¿Quieres a pensar el idioma inglés? El Nacional TV Connection te presenta una nota acerca del tiempo. Les dejo en compañía de Valentina Avendaño Tama. Hello dear viewers to our program, el Nacional TV Connection. El Nacional Always Making Our Future. El Nacional Siempre Conjando Nuestro Futuro. Talking about the time. Los humanos parecemos autos en uno con el tiempo. Es una forma común de empezar una conversación. Algo familiar sobre lo que quejarse cuando es malo. Y uno de nuestros motivos favoritos de celebración cuando está como querido. El tiempo sirve para romper el hielo. A menudo utilizamos frases como Un tiempo estupendo, ¿verdad? O Es increíble como llueve hoy. Para empezar, una conversación con personas que no conocemos muy bien ayuda a romper el hielo y a pasar a otros temas. El mal tiempo puede tener un impacto terrible en la vida humana. Y este preocupa a mucha gente en todo el mundo. Pero a pesar de estos peligros, a la gente le encanta disfrutar de un día soleado. No hay nada que nos haga sonreír como el sal de la playa. El tiempo condiciona el lenguaje. En inglés hay muchos dichos o expresiones idiomáticas que utilizan palabras sobre el tiempo. ¿Sabes lo que significan estos? Aprendamos un poco de vocabulario acerca del tiempo. Useful questions about your time. What's the weather like in Saoom? It's sunny. What's the weather like in Bogotá? It's cold. See you next time.